Hola chicas, hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy estamos con el resumen review del episodio número 9 de Zundere Akuyaku Reijo, Lise Lot. Pronto la presidenta del club de radiodifusión se irá, porque ya son de tercero y pronto tendrán que estudiar para los exámenes, así que Kobayashi se quedará como la nueva presidenta. Y como Endou parece su parejita y parecen estar bastante cerca, él será el que reciba todas las malas noticias por parte de ella. O sea que si sale algo mal dentro del club, el que va a recibir los retos va a ser el pobre Endou. Pero bueno, él con tal de proteger a Kobayashi está dispuesto a tolerar cualquier cosa. Lo único que él piensa es que ojalá realmente fueran una pareja así como todos sus compañeros piensan que son. Tienen que preparar una especie de obra porque se acerca el festival escolar y ellos tienen que presentar algo. No saben muy bien qué hacer y se les ocurre que bueno, podría ser algo romántico, pero de lo que vieron la última vez entre Príncipe Sieg y Liz ya no hay nada más romántico ni bonito que ellos puedan decir que vale la pena. Así que a Kobayashi se le ocurre que pueden interpretar a esos dos, hacer como una obra de ellos dos. Y siendo Endou el que tiene que darle la voz a Sieg. Ya que a Kobayashi le encanta su voz y dice que bueno, le gustaría grabarlo y reproducirlo en bucle cada vez que quiera. Y Endou le dice que él lo haría si es que ella hace de Liz. Y estaban en eso y bueno, digamos que Kobayashi comenzó a adaptar el juego a un guión para hacer la obra en el día del festival escolar. Por su lado, tanto Liz como el Príncipe Sieg y Fine están buscando la manera de que, bueno, prepararse para pelear contra la bruja de antaño. Ya que ella se presentará el día que tienen una celebración. Bueno, digamos que Liz ya había pensado en que tiene que usar un traje súper cómodo, que parece un traje deportivo, para estar lista ese día. Aunque tanto Fine como Sieg quieren verla con un traje muy bonito, que bueno, Sieg decía que tenía que ir acorde con los colores de él, de la realeza. Y bueno, están un poco decepcionados de que ella quiera usar algo tan feo. Sieg se pone un poco intenso, como suele hacerlo, y es que su amor por ella se desborda. Y esto hace que la pobre Liz tenga que salir huyendo de ahí. Y como queda tan nerviosa, después no vuelve con ellos. Pero sí les manda un mensajito a ellos con Baldur, diciéndole que Liz quiere usar un traje militar que usan, bueno, las soldados femeninas del ejército real. Que es un traje que lleva los colores, obviamente, dorados y blanco del Príncipe. Y además que es un traje especial para el día que van a tener, que tiene que ser un traje formal. Así que así puede ir formal a la fiesta y además ir preparada para la batalla. Kobayashi termina el guión muy meloso, bueno, de lo que pasó entre Sieg y Liz para hacerlo junto al club de radiodifusión. Pero a ellos no les gustó porque era demasiado meloso. Y de hecho ellos que, bueno, son un año más grandes, les entregan una obra que hicieron hace tiempo atrás. Y que simplemente tenían que encampiar algunas cosas y presentarlo, ya que nadie recordaba esa obra. Y por otro lado tenemos a Endow sintiendo de que Kobayashi tal vez no tenga ningún interés en él. Ya que, bueno, todos los demás le dicen que son pareja y que dejar de ser tan cariñosos en frente de los demás. Pero él siente que eso no es así, ya que ya pareciera no importarle todo este tipo de cosas. Así es como comienzan a prepararse para la obra y los del juego comienzan a prepararse para enfrentarse a la bruja de antaño. Incluso anda el profesor León por ahí que parece ser que va a ayudar finalmente. De momento solo se lo está pensando. Por otra parte, la hermanita menor de Liz también va a ir a esta fiesta donde va a aparecer la bruja. Ya que, bueno, el día que Liz llevó a Fabian a su casa, recordemos que ella había quedado que lo iba a invitar. Su hermanita pequeña Cecil se enamoró de Fabian. Así que ahora no lo deja solo para ningún lado, ya que quiere casarse con él y también quiere protegerlo. Así que, bueno, digamos que su pequeña hermana es igual de intensa que ella. Y ahí sí recuerda que Liz lo amaba desde pequeño. Digamos que dejan ahí ver un poquito más de su amor en frente de todos. Algo que deja muy avergonzada a la pobre de Liz. Y obviamente Cieg está muy contento porque él igual se enamoró de ella la primera vez que la vio. Y, bueno, le dolió cuando ella cambió. Cuando comenzó a ser fría después de lo que le dijo su padre. Incluso buscó la ayuda de su madre para entender que había hecho mal. Pero bueno, así poco a poco comenzaron a salir. Y su madre le dijo que tenía que darle tiempo. Porque ella podría estar muy avergonzada. Y, claro, la madre de Cieg tenía mucha razón. Así que, bueno, después de 10 años de haberse conocido, otra vez las cosas están bien. Así que él va a hacer de todo para protegerla. Así es como en el mundo real, por decirlo de alguna manera, comienza el festival escolar. Y nuestro Endou y Kobayashi hacen ahí una obra... Ya no una obra romántica, sino algo de misterio y de thriller, por llamarlo de alguna manera. Y les queda bastante bien porque, bueno, Endou es un actorazo y Kobayashi también. Ahí es donde llega de sorpresa la hermana mayor de Kobayashi que puede hablar un poquito con Endou. Y como que, bueno, es demasiado amigable. Así que Kobayashi la saca de ahí diciéndole que no tiene que meterse en sus cosas, en sus asuntos. Pero después cuando Endou salió a comer su almuerzo, ella lo abordó. Y pudieron hablar un poquito porque ella quería preguntarle sobre su hermana. Y también le pasa a preguntar a Endou si tiene algún tipo de interés en ella. Y Endou, bueno, básicamente se le nota mucho que sí, pero parece ser que Kobayashi es la que no tiene ningún tipo de interés. Y ahí es como él le comienza a comentar lo que le gusta de ella, de su hermana obviamente, y que está completamente enamorado. Y justo cuando la hermana de Kobayashi le iba a decir algo, aparece la misma Kobayashi ahí detrás. Y bueno, Endou se siente un poco apregunsado porque no sabe cuánto ella escuchó, pero parece que no escuchó nada importante. Y la hermana de Kobayashi obviamente se disculpa con ella y se va de ahí porque, bueno, no quiere que su hermana se enoje. Mientras ellos tres hablan todo esto, bueno, desde la azotea de la escuela, los está observando alguien. El actor que se llama Kwon, y que, bueno, sigue pensando que Kobayashi es esa mujer que él ama y que anda buscando. Y como ya queda poco para que la bruja de antaño se presente, todos se preparan. Y parece ser que el profesor León sí va a acudir a la ayuda, para proteger así a Liz. Así termina el episodio número 9 de Zundere Akuyaku Reiyo, Liz Eloth. Un episodio calmadito, bueno, donde pudimos ver también muchas cosas bonitas entre el príncipe Sieg y Liz. Pero este es el preámbulo, o sea, ya el próximo episodio probablemente veamos la batalla y a ver cómo termina todo esto. Y me gustaría saber también en qué va a terminar la relación de Endou y Kobayashi y si se van a poder declarar o no. Pero diganme a ustedes qué les pareció este episodio, dejen su me gusta, suscríbanse y nada, nos vemos en un próximo video. Bye.